Habiendo culminado la promo cargate de premios, se anunció al ganador de la camioneta BMW X1. La promoción del emblema nacional Copetrol tuvo una duración de cuatro meses en los cuales se premió semanalmente a los clientes. Esta campaña empezó a mediados de noviembre del año pasado y durante todo ese tiempo teníamos premios semanales que eran vinculados justamente con el tema de la llegada del verano. Teníamos parrillas, conservadoras, piletas, inclusive generadores. Con el tema del calor, los cortes de luz, tuvo muy buena receptividad el tema de los generadores. Y hoy se hizo el sorteo del premio principal, la camioneta que ustedes pueden apreciar ahí un poco más atrás. La camioneta BMW X1, cero kilómetros de perfecta. Vehículo hermoso, todos creo que vamos a coincidir en eso. La Feligen ahora es una señora con la que nos comunicamos en vivo. Ustedes tuvieron de testigos. Al comienzo era un poco increíble, pensaban que le estaban gastando una broma, pero no es ninguna broma, es una cosa en serio. Y Copetrol siempre trata de que el ganador sea un cliente genuino de la empresa. Alguien que nos premia con su lealtad, con su compra diaria, por decirlo así. Y esa es la gente a la que nosotros queremos premiar y que sean los genuinos ganadores de estos premios. La Casa de Copetrol viene haciendo este tipo de campañas hace varios años y algo muy importante para nosotros es la credibilidad de la empresa. Entonces, el objetivo de esto es, como mencioné hace un rato, de llegar a consumidores finales genuinos de la firma. Y esa trayectoria de credibilidad se da a lo largo de los años. Siempre tenemos ganadores que después compartimos con todos. Fulano de tal ganó, cargó con nosotros en tal estación. Para que la ciudadanía tenga la certeza de que las promociones que llevamos adelante son llevadas de una manera seria y responsable. Este 2020 no va a ser diferente a los años anteriores. Tenemos planes muy interesantes de campaña en lo que va este año. Me reservo un poquito los detalles porque siempre es el factor sorpresa. Pero le puedo decir con mucha certeza de que vamos a tener campañas bien atractivas. Desde la firma aseguran que seguirán premiando a sus clientes fieles.